Te voy a enseñar un secreto para pelar los camarones de una manera fácil, cuatro formas, rápido y te va a encantar. Primero, quitamos la cabeza y como ves, tiene sucio adentro, lo puedes enjuagar si tiene demasiado y lo quitas. Después, procedemos a quitar lo que cubre el camarón. Colócate unos guantes para que no te pinches tus dedos. Y procedemos a quitar todo. Y ahora vamos a quitar la vena. ¿Qué es la vena? Es la parte que está dentro y con un cuchillo, cuidadosamente, superficialmente, vamos a abrir, no tan al fondo, y vas a ver una vena negra. Eso hay que quitarlo. Esa es la parte sucia del camarón. Es la más importante de quitar. Mira cómo quedó. Hasta el final se quita, se enjuaga y listo. Esa es una forma. La próxima. Quitamos la cabeza. Y procedemos igualmente a quitar lo que cubre el camarón. Si te pudiste dar cuenta, en el camarón anterior dejamos la cola. Esta vez, vamos a quitarla por completo. También hay otra vena del otro lado, por la parte interna. No es necesaria quitarla. Más que todo, hay que quitarla de encima. Mira bien cómo lo hago. Es sencillo. Tú lo tiras y listo. Y listo. Más que todo, hay que quitarla. Más que todo. Más que todo. como puedes ver en la última dejamos la cabeza para que y con todo el caparazón lo lavamos y solamente vamos a abrir un orificio por encima de la cabeza para quitarle la parte sucia que está dentro entre la cabeza y el cuerpo gracias por visitar mi canal suscríbete y activa las notificaciones para enseñarte mis secretos mira bien te repito la misma lección para que para que puedas entender bien cómo se hace cómo se pela mira la caca esa es la parte sucia del camarón lo enjuagamos con agua eso no se come y listo volvemos otra vez con el procedimiento abrir por el medio superficialmente y quitamos esa vena esa es la parte sucia del camarón eso no lo vamos a usar no ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.